Yo siempre quise como seguir la estructura de un thriller, ¿no? O sea, como que siempre, por ejemplo, la referencia principal, la mía, al menos fue Seven. Entonces, como que siempre, como que era mi referencia, mi referencia. Y digo, hay muchas más referencias, ¿no? Pero como que yo quería seguir esta estructura de thriller, ¿no? Y tratar de aterrizarlo como a una ejecución un poquito más realista, ¿no? O sea, tratar de que sí hay elementos sobrenaturales y sí hay elementos de horror, pero yo quise siempre como algo que pudiera suceder en la vida real, ¿no? Como que siempre quise irme por ese lado, ¿no? Entonces, como que en ese sentido, pues sí, la construcción del personaje y todo lo que le va sucediendo, pues de alguna manera sigue la estructura del thriller con distintas variaciones. Pero al final, esta película es un híbrido de género, ¿no? Porque en el fondo realmente tenemos este drama de Santiago con Marcela y que realmente de eso es lo que se trata la película. La película se trata del dilema que tiene Santiago en su vida y cómo tiene su vida en pausa y cómo tiene estos conflictos en su relación de pareja y cómo da la vida por sentado, ¿no? Y cómo está en una especie de modo de stand-by donde está avanzando y no buscando en lo externo cuando realmente tiene que estar más en lo interno, ¿no? Y en procurar a Marcela. Lo que me gusta mucho justo de Santiago y Marcela es que sí retratan una relación muy actual en donde ellos tienen que tomar una decisión muy importante en sus vidas, pero justamente Santiago no se encuentra como en las mejores condiciones de poder tomar la decisión y claro que sus trabajos y sus tiempos, como bien lo dices, sí determinan mucho esta duda, ¿no? Este planteamiento de si dar ese importante paso y trascendente en su vida como pareja o no darlo, ¿no? Sí hay una discusión bastante seria que por cierto no pueden abordarla como se debería por sus tiempos y también por esto que le sucede a Santiago, que es que de pronto se encuentra inmerso en una maldición que tiene que solucionar, ¿no? Se vuelve como más bien la preocupación de esta pausa que tiene en su vida y que tiene que resolver, pero al mismo tiempo tiene que sobrevivir y al mismo tiempo tiene que dejar de poner en peligro a su familia, ¿no? Y como que la conciencia va cayendo poco a poco, poco a poco. Me parece que es un retrato bien padre de las relaciones actuales, que ahora ya nos planteamos si ser padres, si ser madres o no serlo, ¿no? Y que los acuerdos todo el tiempo en pareja tienen que estar platicándolo, comunicándose. Solo que como Santiago y como Marcela no siempre tenemos esa posibilidad de poder tener la comunicación efectiva. El plan era filmar en 2020, a finales de 2020, entonces teníamos todo ese año como para trabajar en el proceso de desarrollo y de preproducción y filmar la película, pero cayó la pandemia. Entonces, como que de alguna manera todo se detuvo y como que estábamos frickeados, no sabíamos cuándo íbamos a filmar, no sabíamos nada, entonces yo más bien me clavé como en seguir trabajando el guión y en buscar, empezar a buscar a los actores, ¿no? Pues pasó el tiempo, pasó el tiempo y realmente no teníamos una fecha de rodaje, no teníamos una fecha de rodaje. Y pues de repente fue como ya, vamos a filmar tal fecha y se nos vino el tiempo encima y entonces tuvimos que reactivar todos los departamentos que no habíamos podido trabajar porque además yo tenía un diseñador de producción previo a esta película que a la mera hora ya no jaló y entonces terminó trabajando con Alizarín que ella había hecho solteras y entonces le entró a este proyecto y le entró así como, bueno, pues vamos a entrarle. Entonces ya no tuvimos tanto tiempo de desarrollo, pero al final como ya la conozco y nos conocemos bien y conocemos nuestros gustos y compartimos gustos de muchas cosas, fue como muy sencillo el camino por donde tenía que suceder la película, ¿no? Y por otro lado, pues el fotógrafo igual, ¿no? Glauco, yo lo conozco desde mi primera película, él estuvo en el departamento de cámara en la primera, fotografió solteras y entonces es que... Y luego el de maquillaje igual, este Adam Soler también estaba en otro rodaje y llegó como una semana antes o dos antes. Entonces todo fue así como, bueno, pues se reactivó, de pronto ya no hay COVID, vamos a avanzar y pues fue como, digo, al final todo cuajó, pero sí estuvo muy, muy acelerado el proceso, ¿no? Digo, y muchas cosas que hicimos en el set que no estuvieron como al 100% por el tiempo, pues, terminamos en DFX, ¿no? O sea, hay cosas que tuvimos que hacer como... Bueno, que ya estaban contemplados desde entonces. Era, oye, vamos a hacerle lo de los ojos y la boca y todo esto que está cosido. Bueno, pues, ahí está el prostético, pero vamos a pulirlo en postproducción, ¿no? O las ratas, por ejemplo, ¿no? Que están ahí en los pies. Ok, sí, eso está en el set, están los prostéticos y bla, 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 pero vamos a meterle más ratas en postproducción, ¿no? Entonces es como que ese tipo de cosillas que, pues, bueno, refuerzan y que es una gran herramienta. Los efectos visuales son una gran herramienta para todas esas cosas. Obviamente, como actores y actrices, lo que tenemos que hacer es meternos en el papel del personaje y decirlo con verdad, ¿no? Eso, digamos, es vivir como el personaje, hablar con el personaje y decirlo naturalmente, realmente, es como nuestro trabajo más difícil. Se escucha muy fácil, pero realmente es muy difícil. Pero en cuanto a la técnica, sí me parece que compromete otras herramientas actorales. Lo que me pasaba muy al principio es que como vengo del teatro, como bien lo mencionas, la proyección de voz, la gesticulación, tiendo mucho a hacerla muy grande porque el teatro, eso es lo que me pedía. Y cuando llego al cine, pues, me doy cuenta, me empiezo a ver y me espanta, ¿no? Porque, pues, el cine lo que hace es poner una lupa en tu rostro, poner una lupa, y cualquier movimiento que hagas gestual es un mundo, ¿no? Y ya estás diciendo miles de cosas. Entonces, lo fui entendiendo y, pues, fui tratando, buscando, trabajando de perfeccionar eso y de dejar de hacer tanta gesticulación y entonces poner súper bien atención a qué es lo que tenía yo que hacer para expresar lo que tenía que expresar. Y en especial, en Desaparecer por Completo, que es mi primera película de género, de thriller, me gustó mucho como que a pesar de que mi personaje Marcela no está inmerso en este mundo sobrenatural tal cual lo está Santiago, mi compañero Harold, porque Marcela, mi personaje habita como en este mundo más real y más tangible, ¿no? Trata todo el tiempo como de regresarlo a ese mundo. Sí sabía que estaba yo en un entorno, en un tono general de película que también tenía yo que entrar, independientemente de que estuviera yo actuando de una forma más realista, sí tenía yo que entrar en un tono. Entonces, la verdad es que fue una cosa súper intuitiva nada más de conectar con ese universo, con ese ambiente generado por todos los creativos y tratar de empatar, ¿no? Tratar de nadar en las mismas aguas con esta petición especial que me había dado desde un inicio Luisja, que fue tu personaje es el único que es real, que habita en la realidad, ¿no? Pero dentro de este mundo. Entonces, órale, pues, entonces jugamos a eso y eso fue muy padre poder intuitivamente manejar el tono al mismo tiempo que vivirlo de manera real, de que volver a la realidad. Gracias. 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 Gracias.